¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar? Si eres todo para mí, ¿acaso vas a rendirte? Por lo que hablen los demás Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré A el amor que tú me das ¿Y acaso voy a amarte más? Cuanto más te desprecien más Cuanto más te condenen más Si te cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencian más No me importa mi suerte No he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes por lo que puedas pasar? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afectan? ¿Que me insistan? Déjala Ni lo pienses corazón Yo jamás renunciaré Yo jamás renunciaré A el amor que tú me das ¿Y acaso voy a amarte más? Cuanto más te desprecien más Cuanto más te sentencias más Si te cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencian más No me importa mi suerte Yo he de quererte más A destino de la poderosa Oye, te juro que volví Porfirio Morel de nuevo Para quererte más A mí Todo ¿Acaso tú te arrepientes por lo que puedas pasar? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afectan? ¿Que me insistan? Déjala Ni lo pienses corazón No hay en el mundo razón Para dejarte de amar Si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecien más Cuanto más te sentencias más Si te cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencian más No me importa mi suerte Yo he de quererte más A destino de la poderosa Y suerte más A huerto más te selecte de amar Y suerte más Y suerte más Lo que quên Yo he de quererte más Gracias.